En febrero de 1972, Colin Robson de 15 años se encontraba dando mantenimiento al jardín de la residencia familiar en Hexham, una ciudad al norte de Inglaterra a unos 30 kilómetros de la populosa Newcastle. Mientras removía la tierra en torno al tronco de los árboles, la pala topó con lo que parecía ser una roca enterrada. El muchacho avisó a su abuelo sobre la roca y este le aconsejó que la sacara pues podría limitar el desarrollo de las raíces de la planta. Tras retirarla del suelo y remover la tierra pegada, encontró que en la roca esférica había el tallado de una cabeza humana. Sorprendido por este, inició el descubrimiento y llamó a su abuelo para que atestiguara el hecho. Después encontraron una segunda pieza del mismo tamaño y con las mismas características. Estas rocas con el tiempo serían llamadas las cabezas de Hexham, que parecían haber estado entre la tierra durante muchos años. En la primera se tallaron las facciones esqueléticas de un humano, sugiriendo que se trataba de una figura masculina para todo aquel que la veía. Rápidamente la apodaron el chico. Los fragmentos brillantes de cristal de cuarzo contrastaban contra un fondo verde grisáceo. Los ojos eran profundos y muy redondeados, la nariz puntiaguda y la boca extremadamente amplia. Curiosamente la roca era muy pesada, mucho más que un fragmento de concreto del mismo tamaño y habían esculpido franjas como cabellos que iban desde la frente hasta la parte trasera de la cabeza. La otra cabeza a la cual la apodaron la chica, tenía ojos pequeños, pómulos reducidos, labios gruesos y rastros de pigmento verde y amarillo sobre el cabello. El joven limpió perfectamente las cabezas y las depositó sobre un armario dentro de la residencia para que todos pudieran apreciarlas. Aunque nadie sabía su origen, se trataba de un descubrimiento arqueológico significativo y empezaron a surgir rumores de que provenían de la época del imperio romano o incluso mucho antes. Fue a partir de ese momento que las cosas empezaron a ponerse verdaderamente extrañas y sucesos inexplicables empezaron a hacerse realidad alrededor de esa familia. Todos en aquella casa percibieron un cambio en el ambiente del lugar. Se trataba de una sensación indescriptible de perturbación como si algo muy malo estuviera sucediendo. Los objetos se precipitaban al suelo de repente sin que nadie hubiera sido responsable de moverlos. Estantes y repisas simplemente parecían rechazar los floreros, portarretratos y libros. Un teléfono amenazaba constantemente con que era el suelo hasta que lo arrancaron prácticamente de la pared. Una cerradura se partió en dos después de que la puerta se azotara sola con mucha fuerza. Las paredes comenzaron a gritarse y los cuadros a torcerse. Una noche los moradores de esta residencia se despertaron por el sonido de un cristal estrellándose. Sin motivo aparente, la ventana de la sala simplemente había explotado lanzando astillas de vidrio por todo el lugar. Más extraño aún fue el hecho de que en el sitio exacto donde fueron encontradas las rocas, empezó a crecer toda clase de hierba dañina y hiedras con espinas, plagas de insectos devastaron el jardín. Pero lo más molesto era un heredor constante, un aroma a orina de animal salvaje que impregnaba todos los rincones del lugar. Para muchos existe una explicación racional para esta serie de acontecimientos extraños, sin embargo la familia podía sentir que había algo malo. Ninguno pudo volver a dormir tranquilo y la sensación de que alguien los vigilaba era insoportable, incluso estando a solas. Pese a todo esto, sería Ellen Dodd una vecina que habitaba en la parte posterior del terreno en la que tendía el primer encuentro con la fuerza desconocida que se había instalado en la casa. La mujer relató la siguiente historia. Colocaba la ropa a secar en los tendederos de mi patio cuando escuché el grito de Brian, mi hijo menor que en ese momento tenía 10 años. Rápidamente fui a ver lo que sucedía y lo encontré llorando desesperadamente. Le pregunté qué le había sucedido y me dijo que algo lo había lastimado. Le dije que me mostrara el lugar donde le dolía y empezó a gritar nuevamente como si fuera víctima de un ataque. Me asusté tanto que intenté detenerlo y fue cuando noté las marcas rojas que estaban bajo su camisa. Cuando levanté la prenda distingué unas marcas circulares en su estómago y espalda como las mordidas de un animal salvaje. Quedé aterrada y corré al interior de la casa. Llevé a Brian al médico donde me dijeron que las heridas parecían mordidas de perro. Cuando regresé a casa encontré que había marcas de rañones y por lo menos una mordida en mis piernas. Recordé que cuando corría con Brian en el pecho sentí que algo subía por mis piernas pero no había notado que tenía heridas. Esta fue la primera ocasión en que los Dodd experimentaron un incidente de esta naturaleza y desgraciadamente no sería la única vez. Días después del ataque de Brian, él limpiaba su jardín cuando percibió un olor característico al que recordó al aroma de un animal peludo húmedo. Después sintió una presencia y la misma fuerza invisible del encuentro anterior la derribó al suelo, subió por su pecho y le impidió ponerse de pie. Parecía un perro enorme o una oveja, podía sentir el pelaje crespo de aquella cosa con un heredor sumamente nauseabundo, relató a un periódico local. Cuando logré incorporarme, corrí al interior de la casa y aseguré la puerta. Escuché el sonido de aquella cosa golpeando repetidas ocasiones contra la madera, temía que pudiera derribarla. En la casa de los vecinos, acontecimientos perturbadores seguían sucediendo. En una ocasión la familia se despertó por el sonido de un gruñido escandaloso que parecía originarse en la sala. Cuando fueron a ver lo que sucedía se encontraron con un sofá totalmente destrozado y con el tejido totalmente desgarrado. Ellen Robson, la madre de Conin, días después fue víctima de un ataque orquestado por el ser invisible. Relató que algo la persiguió e intentó derribarla al suelo en dos ocasiones. Parecía un perro grande y peludo, avanzó entre mis piernas intentando re derribarme. En cierto momento sentí que algo se había aferrado a mi tobillo, era una mano humana que tiró de mi pie de forma sumamente violenta. Logré escapar y algunas personas que iban pasando por ahí me auxiliaron. La mano me dejó heridas que un enfermero sugirió que habían sido realizadas por unas uñas muy afiladas. Los Robson y los Dots asumieron que estos acontecimientos paranormales estaban relacionados con el hallazgo de las cabezas, pues iniciaron precisamente después que fueron retiradas del jardín. El último episodio reveló que el fenómeno iba en una escalada de terror. Cuando Colin y su hermana Daniela regresaban de la escuela, se encontraron con la puerta principal abierta de par en par. Se acercaron cautelosamente para ver lo que sucedía y cuando ingresaron a la casa se encontraron con un ser repugnante echado en medio de la sala. Colin refirió aquella cosa como mitad hombre mitad perro, pero también parecido a un carnero. Tenía pelaje crespo oscuro y se desplazaba de forma errática sobre dos patas traseras. Cuando puso las cuatro patas sobre el suelo los persiguió hasta el exterior. Ambos lograron salir bien librados y llamaron la atención de los vecinos. Un grupo de personas fue a investigar al interior de la casa pero no encontraron nada, solamente el fuerte heredor del animal que perturbaba el olfato de los presentes. Convocaron a un sacerdote para que bendijera y purgara el sitio de cualquier presencia demoníaca. Para tranquilidad de aquella familia y sus vecinos, los eventos sobrenaturales cesaron completamente en el vecindario. Sin embargo, ahí no terminó la historia. El terror simplemente cambió de dirección cuando las rocas fueron entregadas a una doctora, llamada Anne Rose. Anne Rose era una respetada investigadora especializada en folclor celta. Cuando las cabezas fueron retiradas de la casa de los Robson y la doctora Rose se las llevó a su hogar, aparentemente la maldición se transfirió a ella. Jamás podría creer en esas cosas, como una académica era algo que no podía concebir, dijo la doctora. A pesar de estar al tanto de los hechos relatados por la familia Robson que encontró los artefactos, confieso que no di credibilidad a lo que contaron. Sin embargo, la opinión de Rose cambiaría cuando empezó a experimentar en carne propia algo inexplicable, aproximadamente dos semanas después de trasladar las cabezas a su hogar. La doctora Rose relata que siempre mantenía la luz del pasillo encendida y las puertas abiertas, pues su hijo le tenía miedo a la oscuridad. Cierta noche se despertó con un sentimiento extraño, como si acabara de atravesar una pesadilla y aún estuviera confundida. La habitación se encontraba excesivamente fría y se levantó para ver si había una ventana abierta. Era como si una atmósfera siniestra y helada se hubiera apoderado de ese sitio. Su instinto provocó que fuera al pasillo para ver cómo se encontraba a su hijo y en ese lugar se topó frente a frente con algo inesperado. Tenía una altura aproximadamente de dos metros, pero se desplazaba inclinado, no era totalmente erecto. Era muy peludo y parecía completamente negro frente a la pared blanca. Era mitad animal y mitad hombre. Su cuerpo se encontraba atrevestido por un pelaje oscuro y comprimido. El hedor era insoportable, similar al de un cuerpo putrefacto. Inmediatamente puso las cuatro patas sobre el suelo y entonces notó que terminaba también en manos humanas. Le mostró los dientes y gruñó como si fuera una fiera. Gritó y en un instante después se esfumó. Quedó aterrorizada. Fue la experiencia más horrible en su vida y algo que jamás podrá olvidar. Sin embargo, el escepticismo de la doctora Ross logró comercerla de que se ve tratado únicamente de una alucinación. A los pocos días, la investigadora recibió una llamada telefónica de la niñera que cuidaba a su hijo. Nora James, una mujer bastante equilibrada y sin antecedentes de enfermedad mental, gritaba frenéticamente en el teléfono. Inmediatamente, la doctora Ross se dirigió a su hogar. Cuando llegó a encontrar a la niñera en la calle con su hijo en brazos, algunos vecinos habían salido a ayudarla. Nora relató que había escuchado sonidos provenientes de la sala, como si algo hubiera caído, y fue a indagar el motivo. Apenas abrió la puerta y algo grande y peludo saltó sobre ella. Nora describió aquel ser con las características de un lobo que se desplazaba sobre cuatro patas, aunque la cintura para abajo asemejaba a un hombre. La niñera logró librarse de aquella cosa que intentaba atraparla y subió hasta la habitación donde aseguró la puerta con el pequeño bajo su cuidado. Una vez ahí, esperó en silencio y pudo escuchar al ser acechándose en la parte exterior. Cuando no pudo escuchar nada más, tomó al niño y corrió lo más rápido que pudo hacia la calle. Nora renunció al trabajo y la doctora Ross decidió regresar las cabezas a la universidad. No hizo público estos acontecimientos sino hasta una década después. Temía que pudiera interpretarse de la forma equivocada, que creyeran que quizás intentaba sacar algún provecho para beneficio personal. Como haya sido, cree que lo mejor era no hablar sobre lo sucedido. Comentó después de deshacerse de las piezas y de todos los objetos del folclor celta que guardaba en su hogar. Y todo volvió a la normalidad. Las cabezas de Hexham quedaron bajo la custodia de la Universidad de Newcastle, al cuidado del Departamento de Historia Antigua y hasta donde se sabe, nada extraño sucedió posteriormente. Por increíble que parezca, un análisis científico fue incapaz de determinar la edad precisa de estas rocas y en qué momento fueron talladas. Sin embargo, de acuerdo con los especialistas, el método se corresponde con el proceso de tallado que utilizaban en efecto los pueblos celtas. Un detalle extra a esta historia lo hace aún más extraña. En 1976, las cabezas fueron entregadas al Museo de la Universidad de Newcastle, que más tarde se incendió y en los trabajos para extinguir las llamas, varias piezas desaparecieron, entre ellas, estas dos cabezas. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. ¡Gracias!